¿Cómo están? Vamos a reaccionar a los videos más inéditos de Pablo Escobar. ¿Les gustó mucho esto? A pesar de que era el hombre más buscado de su época, a Escobar le interesaba estar rodeado de cámaras. Pablo contrataba fotógrafos para sus eventos y mandaba a producir documentales profesionales sobre sus hazañas y posesiones. Sus hombres y sus familiares permanecían con cámaras de video para filmar todo lo que hacían. Los lujos que les rodeaban y las aventuras que protagonizaban. Luego de la muerte de Escobar, su familia dio a conocer sus archivos privados. Hoy veremos algunos de estos videos que pocos se conocen y que en definitiva podrían brindar nuevas perspectivas. Archivos inéditos de Pablo Escobar. Muchachos, esto les gustó muchísimo a ustedes. Su mundo, su familia y sus hombres. Y le volvemos a traer algo así como es. Es que este video... Está bacán. El primer archivo que veremos se trata de una grabación que muestra a la familia de Escobar reunida en el barrio La Paz de Envigado, cuando Escobar podía manejar tranquilamente una motocicleta en las calles de Colombia. Se puede ver a su hijo Juan Pablo, que tenía un año de edad, su esposa María Henao, y sus hermanos y primos que se escuchan al fondo. O sea, básicamente Pablo Escobar... En 1878, Pablo Escobar ya había entrado al delito organizado y recién había comenzado a ganar bastante dinero. Ya había sido arrestado y liberado por ser sorprendido con 19 libras de cocaína con sus amigos. La familia se notaba... Me da risa porque hice sorprendido, ¿no? Como que... Mientras Pablo manejaba una motocicleta junto a su hijo. No sabían que... De casualidad se encontraron 19 kilos allá dentro. ¿Cómo? Ni idea. Se sorprendieron. Escobar se convertiría en el narcotraficante y criminal más grande del siglo XX. En ese entonces, Escobar ya había cumplido la icónica promesa que hizo a sus amigos. Si a sus 30 años no tenía un millón de pesos colombianos en su bolsillo, se quitaría la vida. Aquí en este video, con 29 años, Pablo se encuentra tranquilo porque ya había cumplido su juramento. En los ochentas, la motocicleta se convirtió en un arma de guerra en Colombia gracias a Escobar, quien dotó a sus hombres de las mejores motos de la época y les enseñó a utilizar armas automáticas. Esto resultó en una modalidad delictiva muy efectiva. Escobar reclutaba jóvenes colombianos en los barrios y comunas más desfavorecidas. Los reunía y, como se puede ver en las siguientes cintas, le daba a cada uno una motocicleta para entrenarlos. Los guardaespaldas, por otro lado, debían permanecer con la motocicleta cerca de la ventanilla de Escobar para protegerle, mientras él manejaba su vehículo o se transportaba en uno. Si al hombre en motocicleta no le importaba su propia vida, sino solamente proteger al patrón, sería contratado por Escobar. Le ofrecía de regalo una motocicleta poderosa, un arma y le pagaba mucho dinero por ser su escolta. En estas grabaciones se ve a Escobar adiestrando a sus hombres sobre trochas, riachuelos y barro. Por eso dicen que conseguir una persona. Otra cinta relacionada muestra a los hombres de Escobar preparándose para una carrera de motos colombiana con Juan Pablo. Por eso dicen que conseguir un amigo. Mucho más difícil que ese día. Ah, el abismo a Luz. A la motocicleta. Muchos de los participantes de este evento eran los sicarios de Escobar, que se encontraban entrenando y probando qué tan rápido podían conducir por las calles y huir de las autoridades. El siguiente video fue filmado por el hijo de Escobar alrededor del año 1990. Se encuentran en un garaje en el barrio Antioquia, uno de los barrios más peligrosos de Medellín. Se le ve a Juan Pablo Escobar rodeado por los sicarios de su padre, que también eran sus guardaespaldas, ayudándolo con una motocicleta de carreras modificada y manipulada por ellos mismos, según contó Juan Pablo. Este es un archivo interesante porque Juan Pablo no solamente grabó la motocicleta, sino que también capturó y eternizó en video a los hombres de Escobar, que para la época eran los más buscados en Colombia. No se han podido identificar a muchos de los que aparecen aquí, pero por ejemplo, algunos creen que este hombre de camiseta blanca es John Jairo Arias, alias Pinina, aunque el parecido con sus fotos es cuestionable. Giovanni Lopera, otro de los sicarios más poderosos de Escobar, conocido por ser un asesino despiadado y uno de los jefes militares. Se quedó ahí como que, Dios perro, yo no sé si el man quería ser diseñador de modas o qué, pero le enfocó ese culo como si le quisiera detallar cada centímetro de costura, parce. Terroristas del cártel. En el video, a Giovanni se le veía incómodo al ser grabado. Pero a Juan Pablo no le importaba, pues era el hijo del patrón y nadie podía tocarle. Así como otros bandidos poco reconocidos del cártel que también aparecen en el filme. Un momento íntimo en el que se les ve tranquilos y relajados, con sus vehículos estacionados afuera de la residencia, a pesar de que eran el objetivo principal de las autoridades en aquel momento. Por mucho que estuviesen en plena guerra contra el Estado colombiano... Eso parece un video de Fercho, ñero. Eso parece un video de Fercho, loco. La real, cuando comenzaste, marica, cuando no estaba pegado, cuando estaba sacando literalmente el álbum en pandemia. Literalmente parecen los videos de Fercho, del Fercho para ese tiempo. Escobar y sus hombres no parecían preocupados en lo absoluto, y su andar no podía ser más ruidoso. El siguiente archivo muestra a Juan Pablo Escobar, junto a su novia y otros familiares, de visita en los Estados Unidos en 1991. Es la demostración de que el gobierno norteamericano no tenía problema recibiendo a la familia de Escobar en su país. En la cinta vemos a Juan Pablo con su novia, tomando alcohol, en Las Vegas, jugando en los casinos, en limosinas, e incluso asistieron a un enfrentamiento del legendario Mike Tyson contra Razor. Según Juan Pablo, no tuvieron ningún problema con las autoridades estadounidenses, a pesar de que su padre se encontraba en plena guerra con el gobierno colombiano en 1991. Juan Pablo contó que en dicho viaje gastaron más de 500 mil dólares en menos de dos meses, en hoteles, en la renta de limosinas, pasando vida buena y divirtiéndose con su chica. Mientras, en Colombia, en ese mismo momento, su padre estaba por entregarse a las autoridades. Pablo Escobar Gaviria. Todos los periodistas, todos los colombianos estábamos a la expectativa de este momento. Y hoy, finalmente, a las 5 y 11 minutos de la tarde, los periodistas que estaban cerca a la cárcel de máxima seguridad de Envigado vieron llegar un helicóptero del cual descendió Pablo Escobar Gaviria. Ah, la catedral. Este es el primero de una serie de videos recopilatorios de material inédito de Pablo Escobar. Videos, audios y fotos que revelarán nuevos puntos de vista sobre él, su familia y su mundo. Suscríbete a Mafia e Historia para no perderte nada y comenta todo lo que piensas. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.